El alcalde de la ilustre municipalidad distrital de Pambas de Hospital, profesor Freddy Rosales Reto, participó en la asamblea de la Asociación Binacional de Municipalidades del Sur del Ecuador y el Norte del Perú, Abin Cegnog. En la ceremonia de apertura, el burgo maestre brindó las palabras de bienvenida y resaltó la importancia de tan magno evento. Quiero expresar un saludo a cada uno de ustedes, delante de la mesa, a los alcaldes provinciales, distritales, tanto de Perú como de Ecuador a los invitados en su conjunto. Hacerles llegar de manera muy especial el saludo de ese siempre combativo, empujante pueblo Pampa de Hospital. Hablar de la Bincenog, como lo decía hace un instante el alcalde de Canoa de Punta de Sal, es hablar de un escenario especial que se empezó a gestar hace muchos años atrás y en donde ha jugado un papel importantísimo, fundamental, ha sido la presencia pues de nuestro secretario técnico, don Manuel Jiménez Castillo, que ha estado bregando permanentemente por hacer que este espacio no deje de ser un espacio especial, importante, histórico. O lo digo seguramente en el mejor de los términos, con algunos otros personajes de muchísima valía aquí en Perú y en Ecuador, para tratar de darle la consistencia especial a este escenario que es la Bincenog. Este escenario que se ha aprovechado tradicionalmente para establecer mecanismos de intercambio, de ideas, de opiniones, de culturas, pero fundamentalmente para apuntar, para empujar hacia un hecho trascendente que es la unidad de nuestros pueblos, quienes hemos vivido a lo largo de muchos años los efectos negativos, tóxicos, de una guerra en cuenta, de una guerra irracional. Yo creo que nunca debió haberse perdido el tiempo disparándonos los unos contra los otros y derramando sangre injustamente. Seguramente allá, como aquí, seguimos viviendo algunos momentos difíciles, tanto peruanos como ecuatorianos, que hemos sido empujados a veces por las malas administraciones políticas que se han sucedido en nuestros países y que nos han conllevado a vivir situaciones sumamente complicadas, en donde lamentablemente los más vulnerables históricamente en ambas patrias, en ambos países, han sido los más pobres. Por quienes tenemos que seguir luchando. En el cierre de su participación, nuestra autoridad mencionó que debemos seguir construyendo las grandezas de nuestros pueblos. Aprovechando un escenario tan importante como la de Insenot, para tratar de darle un giro distinto a ese destino injusto que hemos vivido a lo largo de muchos años. Creo que tenemos hoy la responsabilidad, a partir de este día, nuevamente, de seguir construyendo la grandeza de nuestros pueblos. Creo que sí se puede. La voluntad de ustedes, la voluntad de las autoridades políticas, la voluntad fundamentalmente del pueblo debe significar ese paso importante para poder generar esas grandes gestas de desarrollo, de bienestar, de progreso tanto en Ecuador como en Perú. Bienvenidos también a este evento. He formado parte de Insenot y esta es la tercera ocasión que me corresponde formar parte de Insenot porque desde el dos mil siete estamos con Manuel Jiménez trabajando para fortalecer esta Insenot que nunca tiene que desaparecer, que siempre tiene que mantenerse activa y que la responsabilidad hoy, ayer y mañana nuestra será fortalecerla para hacer que nuestros pueblos vayan encontrando el territorio. Muchísimas gracias. Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. Seguimos trabajando para el desarrollo de nuestro distrito. Profesor Freddy Rosales Reto, alcalde.